¿Qué es el Consejo de Diálogo, de Conversación, de Escucha y de Trabajo conjunto para incorporar? En el plan de desarrollo ideas, sugerencias, intenciones que se tenían desde los concejales como representantes de la ciudadanía, desde la misma ciudadanía que pudo intervenir en estos espacios y hoy tenemos un documento que ha tenido un poco más de 400 modificaciones o adecuaciones para contar con una hoja de ruta que si bien es para nosotros poder desarrollar la inversión desde la administración municipal, es el ejercicio mediante el cual esperamos brindar condiciones para tener una mejor calidad. calidad de vida en la ciudad.